El título en sí de la actividad tiene que ver con la escritura militante de José María Y en eso también apuntar un poco, cuando José María Herderas en sus primeros años ya es escritor, publica lo que es agua Vemos a un escritor que utiliza un lenguaje bastante españolizado, se puede decir, un lenguaje muy pegado a la gramática castellana Y también de repente trata de hablar, pero trata de hablar como los indígenas No va desarrollando un lenguaje propio de la fusión, que se va a llamar más adelante En la obra Llamar Fiesta vemos a un escritor que se acerca a la forma de hablar de repente también de los señores Hay un vacío, una división entre los del pueblo de Puccio, como también entre las autoridades locales Cada uno vive su mundo, cada uno defiende sus intereses Pero a nivel del lenguaje también sigue siendo pues un lenguaje que Herderas siente ajeno Y como Herderas siente ajeno el lenguaje y trataba de reflejar los sentimientos, la vivencia del hombre andino Pero no solo de escribir, de tratar, cualquiera podía hacer eso, decía Herderas Y por ejemplo, como ya lo dijo la doctora también en su momento Hubo muchos que empezaron a escribir sobre el tema del indio Pero cuando abordaban el tema del indio, lo miraban de manera muy superficial Contar de manera o de escribir miméticamente la realidad Sin concebir internamente pues la vivencia, el sufrimiento del hombre pues que viene delante Lo que hace Herderas es tratar de retratar esa realidad Si hay que romper con los esquemas, si hay que crear un nuevo lenguaje Apuesta a esa creación de un nuevo lenguaje Pero hay una creación de un nuevo lenguaje para que sirva Para que el mundo entero entienda cómo se expresa el indígena Con sus dialectos, con su de repente castellano mal hablado en algunos momentos Y también cómo él empieza a tener una especie de aprendizaje Vivenciando muchas situaciones que van a permitir enriquecer su lenguaje En ese sentido, la actitud militante de Herderas No solo está en describir una realidad Sino vivir por dentro de esa realidad y reflejarla, darla a conocer el mundo Cuando uno lee de repente su mejor novela, que es Los Ríos Profundos Estoy seguro que muchos alumnos tienen que escuchar algo de Los Ríos Profundos Precisamente en esta novela, considerada la mejor novela De la literatura peruana, bueno, por un punto de vista Pero hay otros factores también que tengan su propio punto de vista Y traten de ver cuál es la mejor novela Allí pues encontramos una novela donde cada personaje expresa sus sentimientos con su propio lenguaje Y Herderas recoge esas expresiones Recoge la expresión del mestizo Recoge la expresión del criollo De repente del hombre que viene de la capital Y trata de relacionarse con los quechohablantes Y Los Ríos Profundos es ese, ¿no? Es la vivencia interna Es la mirada del Perú en toda su vivición Es la convivisión Y un adelanto también que va a ser más adelante ya Nuestra propia realidad Basta ir a un colegio de cualquier índole Y ver de repente los rostros de compañeros Forman parte de este colegio para darnos cuenta Cuál es la realidad del Perú Hoy mismo vemos a nuestro alrededor Y nos damos cuenta De dónde surgimos Cuál fue nuestro desarrollo De dónde estamos proviniendo Si comparamos una fiesta de repente Del profesor Ramos ¿No? O de repente una fiesta de mi casa Una fiesta de repente de Arquita o de Elsa Y de otros compañeros más En cada casa de repente por ahí Escucharemos un Guaylas Por ahí de repente estaremos bailando un Guaynito Una Malicha Y también Cada casa tendrá que difundir su propia cultura Creo que hay mucho que rescatar de Argueras Hay que rescatar la musicalidad El arte Y como ya lo dijo también Su biógrafo oficial Es importante ¿No? La influencia Que generan Argueras En el año Hace poco Por ejemplo El día lunes veíamos con mucha alegría Los colores que adornaban El ingreso de la puerta de la universidad En el instituto En sí Y nos dábamos cuenta Pues que en verdad Argueras es alegría Argueras De repente habrá tenido momentos tristes también Pero Indotablemente como toda persona Supo reflejar su alegría En sus poemas En sus obras Y también pues En su vida misma Porque la actitud militante de Argueras Se dio en todo nivel No solo Trato de rescatar la realidad Por ejemplo Uno lee El mundo es ancho y ajeno Decir la alegría Y en efecto Conoce la realidad Ve de repente El conflicto que hay Con el problema de la tierra Pero cuando uno lee A José María Argueras De repente En los ríos profundos En toda la sangre Prácticamente Uno se siente protagonista también De sus obras Bien También nos acompaña Pues aquí El docente Socrates Notable Escritor Premio Internacional de Novela COPE 2010 Y también Este año Acaba puede ser Carardonado Con el premio Latinoamericano De Novela Juvenil Por su novela Palomita de Sol Pero Hay que aplaudirlo No solo por los premios Que ha ido recibiendo Sino también Solo por los premios Gracias 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 La institución Si en estas mujeres Por haberme invitado Participar En esta En este conversatorio Sobre José María Argueras Al escritor A yo Le debo mucho Para la realización De mi obra narrativa como escritor que soy muchas veces en las ponencias que yo tengo si no tomo apuntes me explayo y me salgo muchas veces del camino creo que esa es una de las cualidades que he adquirido como escritor hay tanto que hablar sobre José María de Guilas y de repente me voy a ir por otro sitio, pero han escogido una parte que no se ha tratado no se ha tratado mucho la amistad de José María de Guilas con los músicos como Máximo Damián como Jaime Guardia y los lanzantes de Tijera en esta oportunidad voy a hablar sobre el vínculo de la literatura y la música sobre la amistad entrañable que tenía José María de Guilas con un paisano mío que es Jaime Guardia con quien tuve varias verdubias de bohemia musical en el que aprovechaba para preguntarle precisamente sobre José María de Guilas y esas son fruto de ese conversatorio y se los apuntes que les voy a dar lectura en esta oportunidad En el año 2011 los amantes de la literatura de Arguilas de ese escritor que nos abrió el maravilloso mundo andino de nuestra parte vivimos un golpe muy duro y quedamos frustrados por obra y gracia del señor presidente Adán García Pérez quien a última hora en un acto de mestrundad total resolvió no considerar la decisión del Congreso y cambió el homenaje merecido al insinio y escritor por su reconocimiento más al salvario arquitectónico del Machu Picchu nominando al año 2011 con el año del centenario del descubrimiento de Machu Picchu pero para todos los que admiramos a José María Arguilas ese año fue el año del centenario del nacimiento de José María Arguilas pese a quien le pese y en esta oportunidad aquí estamos para seguir homenajeando eternamente y es más en nuestra institución en las áreas que he desarrollado he hablado mucho sobre el escritor quien fue y es un ferno y tenaz de que no son de la cultura y claro que en este trance he tenido muchas gratas sorpresas como es por ejemplo el haber leído como jurado de los Juegos Florales de la Universidad un cuento que me acarreó un torrente de remotos recuerdos infantiles un cuento que yo había escuchado contar en mi pueblo pausa a los ancianos campesinos completamente en idioma quecho y por supuesto esto me trajo a la memoria la imagen de José María Arguilas quien también en un acto similar escuchó una variedad de este tipo de relatos a la luz de la luna el cuento que pensé no haber leído en el concurso tiene por título Pueblo Valdito aunque recuerdo haberlo escuchado yo con otro nombre en quecho el cuento pertenece al estudiante Chirihuana Huaita de la carrera de contabilidad que ya debe estar en el cuarto o quinto siglo la otra grata experiencia es que en homenaje a este gran escritor nominamos al elenco musical de los docentes de la universidad con el nombre catatay nombre de un colmario de José María Arguilas en realidad es una palabra quechua que tiene inefables resonancias poéticas no entendidas en toda su dimensión por hispanohablantes solo por aquellos que hablan de quechua esta es una de las características principales de la lengua quechua un idioma aglutinante que tiene muchísimas acepciones muchísimas formas de interpretarlo por eso Arguilas tuvo bastante dificultad para traducir las canciones y cuentos hechos al castellano como el mismo lo confiesa en este caso catatay significa teblar pero teblar de no se que teblar de emoción poética teblar de rabia teblar de amor teblar de frío o teblar de miedo pero teblar según el mismo escritor puso ese nombre a su poeballo porque en una ocasión estando él en un local rústico que el pueblo de Isua tenía aquí en Lima sintió que el suelo las paredes y el techo de la edificación rústica temblaba cuando la gente zapateaba al compás del violín del maestro máximo también entonces Arguegas inspirado decidió poner catatay a su premario todo esto que les estoy haciendo saber que sea pues como una introducción a lo que voy a manifestarles y es de lo que significa el quechua para el escritor José María Arguegas tanto así como la música y la amistad para esto voy a hacerles saber los formenores de las muchas conversaciones que tuve hasta hace poco con uno de los más entrañables amigos del escritor apuriveño se trata nada menos que de un paisano mío el gran charanguista Jaime Guardia a quien el escritor le dedica a su libro todas las sangres con estas palabras a Jaime Guardia de la Villa de Pausa en quien la música del Perú está encarnada cual fuego y llantos indíminos y precisamente en esta obra el escritor tiene como a uno de sus personajes a Jaime Guardia y es el personaje Gregorio Altamirano un charanguista tuerto que tiene un ojo estático y paralizado y que canta y toca el charango como ninguno leamos un fragmento de la obra donde se pinta a Jaime Guardia como Gregorio en la página 112 dice así su voz será grave y poderosa uno de sus ojos no se movía bien una especie de rigidez muscular entorpecía esa parte alta de su rostro cuando cantaba acompañándose con su charango la inmovilidad aparente del ojo y de esa zona de los músculos le daba a su rostro una expresión interangustiosa y enérgica y ese es el cual en la página 155 dice así Gregorio llegó a la puerta de la tienda de Azul ya vestido de indio había templado finamente su charango le había echado una bocanada de aliento del fuerte callazo de Huancra a la caja por el ojo del instrumento los árboles sedientos de la plaza enviaban sus sombras al espíritu del músico se estiraban hacia él le tocaban las manos el ojo inmóvil de Gregorio fijo en el bajo dintel de la tienda parecía haber recibido el silencio de todas las voces del mundo las primeras notas punteadas del charango alcanzaron todas las alturas y profundidades el ojo sano del músico brillaba abogaba en dichosa luz todo lo que en Gregorio era vida de esa luz brotaban las notas límpidas de cada cuerda de los dedos que los dedos cañían con suavidad y energía no superables desde que Honduras de la tierra y del hombre antino y europeo confundidos llegaban las notas en que el universo nocturno se recreaba llorando página 211 dice así Gregorio cantaba lindo en su puerta hacía llorar a los arbolitos a los luceros con su canto triste sin duda alguna pues este es Caimio Guardia ¿y por qué Araguedas le puso el nombre de Gregorio a su personal? pues según me cuenta Caimio Guardia a Araguedas le encantaba escuchar la canción de San Gregorio que tocaba y cantaba el charaquista ¿y por qué el apellido de Altapirano al personaje de Gregorio? pues porque el apellido materno de Araguedas es Altapirano todo esto me lo cuenta el charaquista tuerto del escritor o sea Caimio Guardia cabe mencionar también aquí lo que John Murra dijo en una conferencia en diciembre de 1977 para reconocer en Araguedas su capacidad de evaluar la calidad de sus amigos y estas son sus palabras Araguedas siendo director de la Casa de la Cultura le dio trabajo a Caimio Guardia no sé cuántos aquí conocen a Caimio Guardia y cuántos tienen sus discos él toca el charango muy lindo Don Jaime era el director de la lira pausina pues tiene que ser de pausa y Araguedas le dio un trabajo importante en la Casa de la Cultura del Perú y era Don Jaime un señor que nunca había hecho estudios y que es muy posible que hasta fuera analfabeto así era Araguedas que reconocía en los hombres su verdadero valor volviendo a lo anterior en una de esas placenteras tertulias musicales le pedí al voluminoso y gran Jaime Guardia que me hiciera saber de lo que significaba nuestro idioma nativo para Araguedas allí me enteré de que José María Araguedas hablaba muy bien en el Quechua como se dice con toda esa fluidez y sonoridad que caracteriza a los que lo hablan cotidianamente y además con todos los ornamentos simbólicos y poéticos que posee esa lengua verdácula me enteré también de que Araguedas era un gran contador de chistes y anécdotas en el Quechua y que disfrutaba lo máximo de esas charlas de amigos y colegas en este tipo de conversaciones el escritor cambiaba totalmente de actitud se le iluminaban los ojos y se tornaba muy eufórico y jubiloso parecía un niño con una risa pronta a estallar en sus labios o sea como solemos decir los adivinos el mencionado escritor masticaba su Quechua con vernero de leite y con un gustazo que parecía estar probando un manjar delicioso celestial e inmigual conocí al doctor Argueras dice el músico Jaime Fuerte cuando yo estaba actuando como solista en un coliseo de Lima allá por el año de 1952 si mal no recuerdo apenas había dejado el escenario cuando se presentó un señor muy respetuoso Ramón quien me felicitó y me amó con verdadero aprecio y cariño al comienzo como todo hombre de la sierra yo humilde me sentí un tanto intimidado por la elegante presencia del escritor pero cuando me habló en Quechua oh gloria a Dios recobré mi autoestima y me encontré frente a él con más confianza y familiaridad empezamos a charlar como dos viejos conocidos como verdaderos paisanos y así me enteré de que se trataba del escritor José María Algueras él estaba muy entusiasmado con el estilo de mi interpretación musical en el zarango y me recomendó mucho para que lo conservara siempre así que no lo modificara para nada porque eso constituía el alma de mi pueblo de la región de donde yo provenía en ese entonces el escritor era el jefe de la sección de flor flor del ministerio de educación visitaba los coliseos los centros poblados donde había actuaciones florclónicas supervisaba este tipo de eventos participaba como espectador ingresaba a los caberines observaba los ensayos sugería recomendaba todo todo con gran entusiasmo y cariño en una ocasión después de una actuación que tuvo el zaranguista Jaime Ovarria en Radio Nacional el escritor José María Algueras le invitó al Museo de la Cultura Peruana donde él trabajaba le dijo que era para realizar algunas grabaciones musicales el zaranguista aceptó la invitación y acudió integrando el conjunto musical al cual pertencía Valida Pausino el músico me cuenta dicha experiencia de este modo allí conocí a mucha gente famosa cuando empezó la grabación pensé que todo no se haría en completo silencio tal como se hace para la grabación de discos pero no el doctor Arredada se puso a comentar sobre la música que estábamos tocando y en el polmo de los polmos en ese instante un señor se levantó de su asiento y se puso a bailar con guapéos y todo y eso me incomodó mucho y se lo hice saber al escritorio y él me respondió casi sin gran importancia a mi comentario déjalo lo más pero si tú quieres que no te sigue interrumpiendo díselo tú mismo y yo se lo dije pues entonces ese señor me respondió hablando un pecho muy fluido diciendo que él bailaba así porque le gustaba la música y que por favor no lo molestara lo dijo con un tono muy sarcástico como burlándose de mí ante eso el doctor Arredas me dijo que yo también le hablara al estilo de mi tierra pausa mofándome de él burlándome de su persona por eso apenas ese señor dejó de bailar muy cansado yo le dije con un tono muy focoso traducción ahora sí ya estarás tranquilo igual esos cuyes peludos machos muy pendencieros después de haber estado moviendo el trasero por todo señor ante esto el doctor Arredas estalló en risa y se puso a traducir lo que dije para aquellos que no entendían el quecho quienes también rieron a gusto y ese señor no se quedó atrás y siguió burlándose de mí con sarcasmos pechoas de grueso calibre y siguió bailando la música que tocábamos más tarde ya no salió bailar porque se encontraba muy agotado solo se puso a escuchar la música entonces yo le dije traducción ahora si te has quedado tranquilo con vuestros santos olvidados de la sacristía todo cañadito y burlón el doctor Arredas y todos muy amados que se había en el pecho estalló de risa lo que molestó a ese señor y al final muy malhumorado agarró su esquina porque era aquelista y se fue diciendo carajo como estos hay escuchando no se puede hablar de hecho luego de ese acontecimiento el escritor José María de Godas le dijo al charaquista Jaime Huarte que barba has hecho correr al doctor Andrés Alcáste quien es un señor catedrático en quecho en la Universidad del Cusco Al escuchar este comentario el músico Jaime Huarte se sintió muy avergonzado y se disculpó perdóneme que lo he hecho quedar muy mal doctor yo no sabía que ese señor era un catedrático en quecho ¿por qué no me le doy padres? El escritor le respondió entre bromas y risas felicitándolo si te lo hubiese dicho no le hubieras hablado en quecho así como le has hablado y él hubiera seguido creyendo que es el mejor hablador en quecho tal como siempre piensan los cusqueños en esa reunión don Jaime Huarte fue testigo del profundo amor que el escritor tenía sobre el idioma quecho y al que lo hablaba con verdadero gusto y profundo ese primero el escritor contó muchas anécdotas de humor en esa reunión disfrutó de otras tantas las que le narraron los que sabían el idioma incluso cantó muchas canciones en quecho con verdadero deleite quecho de los ríos profundos de nuestra patria defendió a nuestro idioma con verdadera pasión lamentando la postura de ciertos intelectuales mediocres que hacían todo lo contrario el charalista sintió en esa oportunidad que el escritor estaba viviendo escuchando siempre en su corazón los arrullos en quechua de las mamachas andinas el coraje en quechua de los cholos andinos el lamento en quechua de las indias cuando cantaban el ayataki a sus muertos los cuentos y las leyendas contadas en idioma quecho los juegos tradicionales bajo la luna después el músico se enteró que el doctor Andrés Alecastre Gutiérrez era el poeta quecho más conocido con el nombre de Kidiko Baraka poeta bosqueño que había publicado un libro de poesía quechua con el título de Taquiparagua obra de alto valor poético como lingüístico y social con el tiempo la relación de Jaime Guardia con el escritor José María de Guedas fue estrechándose cada vez más y más a veces yo iba a su casa nos dice el charavista otras veces se venía a la mía del mismo modo asistíamos también a la peña Pancho Fierro de Alicia Bustamante su cuñada en fin empezamos a apreciarnos mucho los dos éramos como una sola familia muchas veces sacó a mi familia en su cargo de paseo apreciaba mucho a mi esposa porque ella era quechua hablante y los dos conversaban en un pecho a un tipo muy dulce muy sentimental en esas ocasiones veía como los ojos del doctor Argueras se humedecían de infinita ternura así me di cuenta que él amaba mucho a nuestras tradiciones a nuestras costumbres a nuestra música a nuestro idioma ancestral a todas las cosas del mundo antiguo y yo que también hablaba bien el quechua y ejecutaba una música auténtica empecé a ganarme mucho de su aprecio de ese modo con la ayuda de él comencé a trabajar en el departamento de flor de la casa de la cultura el primero de marzo de 1964 donde me presentó al doctor José Juan que era el jefe del departamento y gracias a ese trabajo empecé a viajar por diferentes lugares del Perú grabando y recopilando todo tipo de expresiones musicales realizando entrevistas a intérpretes artesanos artistas firmando manifestaciones festivas de los pueblos así como el doctor Arguedas viajamos a Huancayo a las lunas de Guarulica a Puno como ocasión de la fiesta de la carmelaria y su aniversario el 4 de noviembre después hemos estado en Cajamarca Ángeles Ayacucho y muchos otros lugares del país yo observaba que el doctor Arguedas tenía una vitalidad impresionante en la realización de sus trabajos lo hacía con tanto entusiasmo dedicación y amor era todo corazón para los campesinos de todas las regiones del Perú sufría hasta las lágrimas frente a las injusticias y los abusos que cometían los poderosos contra sus hermanos paisanos algún día será decía siempre él algún día todos los peruanos seremos tratados con igualdad y justicia soñaba siempre con un país mejor con un pueblo unido con el trabajo la música y el amor yo le tenía mucho respeto y hasta un poquito de miedo por ese amor desgordante que sentía por nuestro pueblo hasta ahora no he conocido a nadie como él y siempre lo recuerdo hablando en Pechor porque así él se sentía vivo en este mundo esos trabajos de campo los hacíamos aprovechando las ocasiones de fiesta de cada lugar o también cuando las autoridades de algún pueblo nos enviaban una invitación para participar como miembros del jurado en algún concurso y aprovechamos estas oportunidades para estudiar y recopilar material sobre nuestro protocolo nacional porque casi no teníamos presupuesto en nuestro departamento solo el doctor Argueras hacía lo imposible para conseguir ayuda y dinero y así logró equiparar un poco el departamento de protocolo con un proyector de cine y algunas filmadoras grabadoras y esas cosas necesarias para nuestro trabajo hasta logró conseguir una camioneta para trasladarnos de un lugar a otro de ese modo hacíamos promoción artística en los pueblos jóvenes de Lima llevándoles espectáculos croncónicos tanto de día como de noche el escritor incentivaba este tipo de actividades para educar para dar alegría a los trabajadores provincialos que se habían aceptado en esos lugares buscando un porvenir mejor después de haber dejado sus provincias cerramas o sanatinas en el año 1964 dirigidos por el doctor Argueras realizamos un gran festival bloglórico en el teatro municipal de Lima en este lugar donde solo actuaban artistas de fama internacional allí donde solo ingresaban los señores de la llamada a la sociedad alineña eso dio que hablar mucho e incluso hubo feas críticas pero el doctor Argueras siguió adelante con el apoyo de los ministros el doctor Cueto Fernandine y el doctor Miro Pesada los que eran sus amigos recuerdo que vinieron artistas y conjuntos desde los mismos lugares de origen desde el Cusco vinieron de Paucatán bocanas subibílicas de Puno llegaron los Ayaraches de Paratía de Angas y los Shakshas los Caballeros de Huayra y de Huancayo muchos grupos de Huayras y Chondinanas de Ayacucho Huancaberica y Apurima que llegaron los Tarzandes de Tijera y muchos otros en total más de 500 personas todos artistas para los que teníamos que conseguir alojamiento y comida en fin fue un acontecimiento formidable que nos llevó de orgullo a todos los que trabajamos para lograr eso allí vía el escritor como pez en el agua hablando su quechua con verdadero delente saludando a todos los artistas como si se hubiesen conocido desde más antes es que basta hablar en quechua para considerarlos como una gran familia peruana junto al doctor Arguedas aprendí mucho sobre el arte y el color conocí también a muchos intelectuales amantes de nuestra cultura y todos ellos también llegaron a apreciar mucho por ejemplo el escritor Francisco Siguero Ríos llegó a quererme y me aconsejaba como debía enfrentarme con aquellos enemigos de nuestra cultura popular de él y del doctor Arguedas aprendí bastante fueron mis maestros de la vida así mismo impresionó mucho la personalidad de la señora así vida a Redondo una mujer admirable y muy buena amante de nuestra cultura quien en una oportunidad nos pagó un impuesto de ley en el aeropuerto salvándonos de un apogo económico pero así como había mujeres de la calidad humana de doña Siguila Redondo también aprendí que había mujeres como la doctora Marta quien no apreciaba mucho nuestro grupo nacional en una oportunidad yo dirigía un programa radial sobre el de radio selecta y eran bien sincronizados y entre mis oyentes se encontraba el doctor Arturo Jiménez Borja Alejandro Iván y muchos otros interactuales de peso yo trabajaba con mucho cariño en ese programa donde casi no teníamos limitaciones en el horario pues podíamos trabajar muchas horas seguidas y yo estaba contento con eso pero cuando llegó como directora de la radio la doctora Marta Hildebrand empezamos a tener problemas ella creyó que una hora era demasiado tiempo para un programa proclórico y dispuso que compartiéramos la hora con música clásica y solo nos dio 15 minutos de duración después solo 10 minutos y así hasta que nuestro programa desapareció del aire fue una lástima la actitud de esa señora ahora pensándolo bien yo creo que hizo eso porque ella es enemiga de nuestra cultura tal como lo ha manifestado más de una vez diciendo que el hecho ella debe desaparecer por ser una lengua que casi ya no tiene usuarios esto es lo que me manifestó don Jaime Guardia el amigo entrañable del escritor José María de ese gran escritor que fue criado por los cambios que se identificó tanto con ellos y los amó y respetó como a su verdadera familia y con quienes aprendió a hablar sus primeras palabras en quecho hasta la edad de 8 años que es cuando recién incorpora a su léxico el idioma castellano este gran escritor quecho hablante precisamente escribió una obra llamada todas las angres que es una metáfora de la diversidad cultural existente en nuestro país eso que ahora llamamos multiculturalidad donde la cultura occidental prioria única cultura con plenitud y vigencia se impone sobre las otras culturas indígenas las que perdieron su autonomía desde la llegada de los españoles hasta ahora si viviera José María Lietas tal vez se hubiera entusiasmado mucho con la lucha actual que están desplegando los pueblos nativos de la América del Sur o la rebelión amazónica de Bagua por ejemplo o Alberto Pizango a la cabeza habría respaldado a todas las organizaciones que están en defensa de las comunidades nativas afectadas por la minería contaminante el que es responsable habría acompañado el primer esfuerzo internacional indígena a través de la coordinadora de organizaciones indígenas de Bolivia Ecuador y Perú también se habría sentido satisfecho con el triunfo de un presidente nativo en Bolivia porque es un ejemplo de lo que está haciendo la gente a la que él tanto amó y defendió por estas mismas huellas él nos dejó estamos avanzando ahora recordemos sus palabras sabias yo no soy un agultivado yo soy un peruano que orgullosamente como un demonio feliz hago en cristiano y en indio en español y en quechua yo soy hechura de mi madrastra si ella me hubiera tratado bien tal vez me hubiera amado tanto a los indios en una oportunidad de seracista de Areguedas me dijo que había que tener mucho cuidado con la utilización de la palabra por favor pues actualmente los estudiosos de la otra orilla los intelectuales de la casta dominante se llenan la boca con estas palabras para referirse en forma despectiva y con aires de superioridad a las expresiones de la cultura popular tradicional y al arte popular tradicional esta es una forma de discriminar nuestras manifestaciones culturales por solo el hecho de proceder de los grupos marginales y imprimidos Areguedas manifestada que debemos reconocer que el arte o cultura popular es parte de la antropología de las ciencias sociales ahora llamemos entonces pues arte o cultura popular en un lugar de proclor para no darle el gusto a aquellos estudiosos mediocres que movidos por un sentimiento de alienación tipicita de proclónico a las manifestaciones culturales de nuestro pueblo muchas gracias es todo lo que es todo gracias